Soy Paco Marroquín y yo Paco Marroquín Jr., dos tabasqueños aficionados a la pesca. Somos padre e hijo, siempre compitiendo para ver quién es el mejor. Decidimos navegar los principales ríos y lagunas de Tabasco en busca de las mejores especies para la pesca. Pero a lo largo de esta gran aventura, descubrimos un Tabasco que creíamos conocer, lleno de cultura, biodiversidad, adrenalina, historia, gastronomía y mucha pesca. Acompáñanos a conocer un Tabasco memorable a través de esta gran aventura. El municipio que te vio nacer, Emiliano Zapata. No solo eso, ahí me crié yo, ahí se crió Tani. Vivimos 12, 13 años creo en Emiliano Zapata. Tenemos tela de dónde cortar y aparte la pesca ha estado increíble desde que tengo memoria en ese municipio. Claro, Emiliano Zapata para mí es algo muy simbólico, ya que yo soy oriundo de Emiliano Zapata y ustedes prácticamente se criaron ahí. Tenemos muy buenos recuerdos y desde que llegamos a vivir ahí, así como cuando llegamos a Catasajá, me encantó la laguna. El gran río Usumacinta con su gran balcón de los Usumacinta, Emiliano Zapata, nos cautivó. Cuántas anécdotas y cuántas salidas a pescar tenemos de ahí, de ese municipio. Y bueno, en esta aventura llamada Tabasco memorable, este episodio le tengo un especial cariño, ya que nos tocó recordar tantas y tantas cosas del tiempo que vivimos. Zapata es hermoso. Yo siento que debería ser un municipio que debería ser pueblo mágico. La gente dice, oye, pero es Zapata. No, ya tenemos tres pueblos mágicos en Tabasco. Uno más. Yo tengo recuerdos del parque de la Independencia, del parque de la Rasta, tantas cosas que hicimos mi hermana y yo, nuestros amigos. Tenemos tantos amigos allá. Y no solo esto. Zapata es un pueblo con mucha riqueza, principalmente en ganadería. Pero déjame decirte algo de Emiliano Zapata que tal vez mucha gente no sabe. Emiliano Zapata, su verdadero nombre era Montecristo. Es uno de los municipios, te digo, de Tabasco, al que yo más estimo, al que yo más quiero. Ahí me crié, yo nací ahí, mi niñez, parte de mi niñez estuvo ahí. También visitar Zapata y ver lo pintoresco que sigue estando, que no ha cambiado mucho. Y bueno, entrando en materia, vamos a hablar de Zapata, vamos a pescar en Zapata, vamos a recorrer el municipio de Emiliano Zapata. Y a visitar viejos amigos. Así es, así es. Encontrarnos con grandes y viejos amigos. Pero sin llorar. ¡Gracias! Pues como siempre, tengo que decirte, y la frase clave, te lo dije. Te lo dije. O sea, habíamos quedado salir muy temprano, de madrugada. O sea, recuerdas que te dije, tenemos que checar la presión de las llantas desde un día antes. Tenemos que checar que las llantas estén en buen estado. Y no se hizo. Claro, pasamos a las cuatro de la madrugada a recoger la embarcación, nos vamos. Se le reventó una llanta al remolque porque le faltaba aire. Porque después nos dijo el talachero, el de la vulcanizadora, que esas llantas llevan 50 libras de presión. Se nos voló la llanta en la carretera. Tuvimos que llegar hasta un punto, hacer toda la maniobra de qué bueno que había un acotamiento. Un acotamiento y traíamos siempre nuestra llanta de refacción. Así es como llegamos ya tarde. Pero bueno, eso es algo que hay que comentarlo porque siempre hay que tener un especial cuidado, extreman las precauciones para no tener ese tipo de problemas. Claro. Después de haber vivido 11, 12 años en Zapata, una de las cosas que más me asombran es lo mucho que ha cambiado en algunos aspectos y lo mucho que sigue igual en otros. Por ejemplo, ahora tienen un mirador bellísimo, bellísimo. Justo enfrente del río, en un barranco enorme, en la parte más bonita que pudieron haberlo puesto. Perfecto para que le proponga matrimonio a alguien. Tiene un columpio, vaya, qué bonito es regresar a tu municipio, regresar al lugar donde creciste y ver cosas nuevas, pero también ver cosas que no han cambiado, como los parques. Yo tengo recuerdos de cuando era un niño ahí, varios ancianitos llegaban a jugar dominó debajo de ese kiosco y había una señora que les vendía refrescos y empanaditas. Vaya, era una convivencia sana de todo el mundo en el pueblo y me encanta que conserven esa parte. Todos los días, terminando la tarea como ley, era bajar al parque con los amigos a patinar, a jugar fútbol, a jugar hockey, a andar en bicicleta, incluso algo tan sencillo como irnos a cruzar en los picos del kiosco, que era bien peligroso. Ahora lo ves y dices, wow, cómo hacíamos esto a los ocho o nueve años. Pero sí, eso estábamos haciendo y era muy divertido. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. ¡Suscríbete al canal! No me hiciste caso, no me hiciste caso. Te acuerdas que te dije, de todo lo que recorrimos río abajo, hubieron partes donde los motores prácticamente iban sacando arena. Como nunca, en esta gran seca que hubo este año, nunca había visto el uso de una cinta tan seca, donde los 400, 500 metros que tiene de ancho, solamente había una pequeña veredita para poder pasar y eso levantando el motor. Entonces, eso me obligó a pensar que los robalos los íbamos a encontrar en las zonas profundas. En ese punto donde estuvimos pescando, cuando pesqué con el equipo de los Malachios Team, ahí ganamos un segundo lugar. ¿Por qué? Porque es una poza que tiene 46 pies de profundidad. Yo sabía que los robalos los podíamos encontrar ahí. Y no me equivoqué, no erré. Y en Zapata, el que pesó conmigo fue Ujero. En Catasajá fue el finado Raúl Arturo Oluna, que ya falleció. ¡Ah, sí! Ya llovió. En el siglo pasado, hijo. En el siglo pasado. Y hoy se me da la oportunidad de venir a pescar contigo y nos encontramos a Raúl. Pero Raúl, este se me está saliendo del huacal. ¿Por qué? Porque dice que ya es mejor pescador que yo. Así son los chamacos. Entonces, lo que vamos a hacer es... La vieja guardia contra la chamacada. Pero vamos a apostar a... Ustedes dirán. ¿Quién quiere apostar? Hoy dormimos acá en Zapata. No sé, la cena, pero una buena cena. Al que pierda, el que pierda paga la cena. Unas carnitas asadas. Unas carnitas asadas. Me parece bien. En cuanto a cantidad de robalos o a la calidad. No, calidad. Calidad. Por lancha. El pez más grande, por embarcación, claro. ¿Sí? Y así vamos a poner lo que es la paciencia, la experiencia de mi amigo Eugenio, que por cierto es muy callado, contra la locura de los chamacos. Así es de que ya está hecha la puesta. Va. Está bien. Mucha suerte, Raúl. Mucha suerte, don Paco. Muchas gracias. A pescar. Una carne asada, ¿eh? Una carne asada. Va. ¿Por qué Eugenio? Dale, a pescar. A pescar, don Paco. Claro. Y mucha suerte. Vamos a ganar a los otros señores. Alumnos superan al maestro, ¿no? A ver. A ver si se deja. Dale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no! ¡Bien, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo! ¡Ren, ven! ¡Ren! ¡Hey! ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja, ja! Como ese envidioso, Fíjate, le quería pasar. Ya se fue. Se fue. Sí, se fue. Creo que esta partida la ganamos hoy, Eugenio. Gracias. Espera, sí, Ángel. ¡Ja, ja, ja! Ya se lo quitó. Vamos a hacer lo mismo. Espérame. Sí lo vamos a liberar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bien. Cinco, ¿eh? Cinco kilos. Muy bueno. Muy bueno, Eugenio. Ese. Por eso. Hazle los honores. Libéralo. Ah, pero me falta una foto. Una foto tuya, pues. Que me crean que pesqué. Con la leyenda viviente de la pesca de Emiliano Zapata. Eugenio Marenco, alias El Chapulín. Ahora sí, a liberarlo. Espérame, aquí lo voy a grabar también. Así como va. Ya te digo. Ahí estoy grabando. Al agua. Eso. Pero yo, ¿eh? ¿Eh? Era entero, estaba. Híjole. Esto no hubiera sido posible si no es por los consejos tuyos de venir a pescar a este lugar. Así es que creo que hoy va a ser zapato para aquellos de aquella lancha, ¿verdad? Porque están perdiendo todo, todo. O sea, no, no, no. O sea, date cuenta. Se están desesperando. Aquí no hay. Queremos ir ahí abajo. Queremos ir otra vez arriba. O sea, aquí va a comer. Y va a seguir comiendo. Vamos por otro. Vamos por otro. Nos están blanqueando, Raúl. No puede ser eso posible. ¿Cómo es posible que este suceso? Hace falta el sonar. Es que ellos traen ventaja. Vienen haciendo trampa. No, qué envidia. Qué bueno, qué bueno que estén agarrando. Al final de cuentas tendremos una apuesta, pero esto es compañerismo. Siempre. Competencias justas. Competencias justas. Igual que los torneos de pesca de Tabasco. Mucho compañerismo. Grabamos. Nos tocó participar en el torneo de pesca de Tunosique y de Fomuta. Muy buenos torneos. Bastante bien. Mucha gente. Excelente. La organización estuvo muy bien. Hasta el coctel de bienvenida en ambos estuvo muy padre. Y eso se replica en Zapata, en todo el estado. La mayor parte de los ríos y lagunas de Tabasco tiene sus torneos. Y es una gran derrama económica en todos los lugares donde se realizan. Vuelvo a lo mismo, la experiencia. Sin embargo, tú quisiste ir a tirarle con mosca. Yo quería experimentar. La diferencia de la pesca con mosca con la convencional. El equipo es diferente. La línea que usas es una línea que es más aerodinámica. Es más gruesa. Pero si te das cuenta no pesa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? No tienes un señuelo que tiene peso. Si no tienes un pedacito de pluma. Es una pelusa. No pesa nada. Entonces, obviamente, si no pesa nada, para que tenga distancia lo que necesitas es volar esta línea. Es la línea aerodinámica. Lo que haces es volar la línea, la voladora, que se llama, fly line, dos, tres veces para que le pueda dar distancia a tu mosca. ¿Qué tiene de diferencia? Que esto no hace ruido. No hace absolutamente nada de ruido. No puedes llegar. Puedes tener un pez ahí que esté flotando, comiendo en lo bajito. Para que no te vea, te agachas tan disto. Y se lo pones en frente. No hace nada de ruido, presentación suave. Y si se te prende, ya lo engancha. Igual que como una caña normal, en vez de engancharlo con la punta, lo que vas a hacer es que lo vas a enganchar aquí. Te pegas un jalón, que como nada más es un asuelo, ¡crac! En como cobras. Ah, bueno. Depende, haz de cuenta, si tú tiraste ahí, ¿no? Te queda poquita línea acá. Ponle que recoges dos veces, tres veces lo enganchas. Y esta línea que tienes aquí, o se la lleva él, después de que lo enganches, se la va a empezar a llevar así. ¿Cómo se la va llevando? Y si no se la lleva, pues lo que haces es que ya está enganchado. Sostienes la tensión con el pez agarrando la línea aquí. Y empiezas a recogerla. Rapidito. Hasta que ya estás en el carrete, ya lo puedes trabajar como este. Cuando es un sábalo, por ejemplo, esos grandes de la península. Te va a llevar a esta línea y te va a sacar 150 o 200. Si es un pez pequeño, pues ahí sí tienes que recogerlo. Pero sí es mucho más efectiva en lugares donde tienes al pez cerca y lo ves. Porque no va a ser difícil. Estábamos caminando por el playón y de repente veo pasar dos robalotes, pero en lo bajito. Se metían a lo profundo, volvían a subir a lo bajito. Se metían a lo profundo, volvían a subir a lo bajito. Así como se ve aquí. Está bajito, luego profundo. Bajito, profundo. Así estaban patrullando toda esa zona. Ni agujones que irán con nosotros. Ni guabinas. Yo dije, voy a llevar mi queña de fly ahora que el río está bajo. Ya me había comentado Raúl que el río estaba bajo. Pero yo estoy acostumbrado últimamente a ir a la península y pescar los robalos en zonas de manglar, zonas bajas. Y dije, bueno, si ahorita está bajo el río, vamos a ver si desde los playones se pueden ver los peces. Y ponerle una mosca enfrente con cautela, con mucha paciencia, a ver si se la puedo pasear. El problema fue que ni siquiera los vi. Te digo, porque estaba muy caliente el agua. Los robalos únicamente los puedes encontrar en la madrugada, antes de que salga el sol, que puede llegar a comer ahí. Y en la tarde. Pero en la tarde ya el agua está caliente. O sea, no se están acercando a zonas bajas. Como para poder, como lo haces en la península, de que pescas a pez listo. Puede que lleguen a comer de noche. El robalo, acuérdate que tiene muy buena vista y tiene mejor actividad nocturna en cuanto a la depredación. En cuanto a su manera de alimentarse, el robalo siempre se alimenta más a oscuras. Y si a él le sumas que yo tenía un montón de calor y me quería meter al agua. En ese era un pretexto, ¿no? ¿Cómo ves, Raúl? ¿Nos dejamos vencer por los viejitos o no? Nada, no te crees. ¿Nosotros lo podemos agarrar? No, no se acabe, usted no se acabe. No creo que... No está pase, pues, también este. y este fue tan bien y me dejó todo choco el señor que mala onda no estaba tan chico no estaba bueno ¿será que nos van a vencer? oye pues esto me puede esperar esto va a ser también chiquitito a mí no me gustan usar estos anzolos los de Piraforzados no me gustan oye Raúl fíjate que fui a visitar el parador turístico que tiene Tabasco Zapata es un nuevo centro ecoturístico está muy interesante está muy bonito se llama Sibilquijá Carlitos no sabía que eras para tuyo ¿qué onda Pago? ¿cómo estás? mi vecino me gustó saludarte y hombre ¿qué tal? pero pues ve la vida nos volvió a unir aquí por temas acuáticos a fin de cuentas ¿no? sí fíjate me enteré había un nuevo destino turístico en Zapata tanto tiempo viviendo aquí no conocíamos muchas de las cosas que hay y me le digo a mi papá ¿sabes qué? quiero ir quiero conocer me dijeron que hay una tirolesa este y a mí me gusta hacer actividades de res ¿y por qué es Sibilquijá? ¿qué significa? el nombre que tiene es a raíz del nombre del predio he tenido varias versiones el Quijá significa agua turbia y el Sibil hace referencia a la terminación de la cuenca del río como que la desembocadura del agua turbia estuve platicando con unos conocidos ayer y me dijeron que tenías creo kayaks ¿qué otras actividades tienes aquí? la tirolesa los kayaks pues un poco de senderismo ahorita tenemos esta tirolesa pero mi objetivo es llenar el parque de tirolesas ¿como un circuito? como un circuito de tirolesas oye ¿y qué monstruos de iguanas hay ahí comiendo? hombre bueno también contamos con un iguanario aquí las alimentamos y en este árbol que puedes ver aquí ahí hay un mundo de iguanas te platico acerca de la mecánica que manejamos ahorita desde la entrada te registras pagas tu acceso te colocamos una pulsera te invitamos a dar una vuelta por el lugar para que tú mismo decidas en qué lugar quieres sentarte y en qué lugar quieres estar con tu familia tenemos avistamiento de manatís aquí hermano nosotros les cortamos acate y se los ponemos en la orilla y llegan a comer bueno ¿qué te parece si bajamos los kayaks y a ver si tenemos suerte para ver un manatí? claro claro pues vamos a bajarlos vamos de una vez vámonos soy Paco Marroquín y yo Paco Marroquín Jr. dos tabasqueños aficionados a la pesca somos padre e hijo siempre compitiendo para ver quién es el mejor decidimos navegar los principales ríos y lagunas de Tabasco en busca de las mejores especies para la pesca pero a lo largo de esta gran aventura descubrimos un tabasco que creíamos conocer lleno de cultura biodiversidad adrenalina historia gastronomía y mucha pesca acompáñanos a conocer un tabasco memorable a través de esta gran aventura tres dos uno tiene un futuro prometedor ese lugar tiene están plantando girasoles es muy interesante no solamente lo están haciendo por lo de las semillas sino por tú sabes las redes sociales han tomado mucha fuerza y mucha gente llega a tomarse fotos ya ahí a ese lugar donde están los girasoles en cierta temporada del año florecen y es bastante interesante tienen un iguanario tienen rapel tienen otras cosas no, fíjate que no he ido pero sí he visto que le están dando mucha promoción de hecho el otro día íbamos a pescar el río arriba y en la salida como ellos tienen eso que tú me dices está en la salida de la boca de Chacamac del río vi que traían un grupo de chavos se me hizo bastante padre los traían como se botaron ahí en el parque turístico eso que dices y este y cruzaron todo el río en los kayak hasta la parte de enfrente del playón sí, a nosotros nos tocó ver cómo alimentaban a los manatís de hecho llegamos en buen momento porque estaban alimentando a los manatís y a las iguanas en ese momento no había nadie no había llegado el turismo todavía pero ese mismo día en la tarde nos comentaron que se llenó temporada de semana santa de verano está perfecto para llegar con la familia con los amigos tienen comida tienen bebidas está increíble sí, yo siento que la abrieron para buena temporada sí, muy buena temporada está ganando las viejas guardias oye nos van ganando tenemos que ponerle las pilas quedarle quedarle por favor no nos podemos quedar atrás son dos que se te van dos, tres ya tercero es el bueno ese no estaba tan chico fíjate mordió nada más lo tocó pensé que era chiquito o sea todavía seguimos avanzando y venía hacia nosotros cuando me paré y le metí presión empezó a correr no estaba tan chico pero es lo que te digo a mí me gusta trolear arriba o abajo por eso voy bien despacito muy despacito y siento el señuelo como viene pegando y puedes diferenciar para mí puedes diferenciar mejor cuando el robalo ataca y otra cosa he visto un montón de videos de robalos atacando y he visto los robalos atacar en agua muy bajita en la península de Yocatán allá en Punta el robalo acecha 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 su presa lo sigue se va atrás atrás hasta se pone de ladito lo ves porque el agua está grisalina se pone de ladito lo observa hasta que de pronto solamente abre completa la boca succiona mucha agua traga el pescadito pero sigue mucho a la presa entonces por eso a mí me gusta mucho trolear río abajo porque siento que es más fácil para él nadar a favor de la corriente que en contra digo según mi lógica no puede ser que esté equivocado pero vamos a ponerlo en práctica ahorita no fue bastante bien con Eugenio sobre todo por la experiencia que Eugenio tiene el pescador legendario de Zapata el legendario de Zapata así es al igual que Raúl Cáceres usted era un niño cuando llegaba cuando empezamos a pescar ahí ya Raúl andaba también llegando al malecón y bueno cuando ya lo traes en la sangre hoy Raúl es uno de los guías de pesca que te puede brindar un día de pesca como tal tú te comunicas con él él tiene embarcación él te puede llevar a los torneos tú te arreglas con él al igual que Eugenio Eugenio está chapado la antigua los dos son los grandes pescadores de Emiliano Zapata y que bueno crecimos juntos van casi diario así es van casi diario así es conocen el río siempre crecimos juntos y de alguna forma también están inoculados con el virus de la pesca así es ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De este lado o de este lado? De este lado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahorita sentí donde se corrió la línea está muy muy bueno buenísimo animal muy bueno muy bueno con este creo que le ganamos a Paco y a Raúl abusado ¿eh? abusado que viene para acá como me está bajando la corriente negro mira 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 me está bajando la corriente qué bruto qué animal qué animal ahí va para arriba no le vayas a meter la red hasta que yo te diga este es el del día negro este es el del día mira qué buen animal ¿eh? échate un poquito para atrás para que eso ahí qué buen animal ¿eh? y lo agarramos en la playa en el playón ¿con cuál crees? el habanero papá el habanero ahí va ahí viene el negro ahí viene el negro ahí viene es un animal bastante bueno ¿eh? ve metiendo la red al agua yo te digo yo te digo yo te digo negro yo te digo yo te digo yo te digo yo te digo está abajo de la lancha aquí viene aquí viene aquí viene híjole trae el señor a lo de fuera ahí va negro mete la red mete la red mira qué enorme animal mete la red al agua eso 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 qué bruto qué bruto qué bruto qué animal señor Paco Paco ven inmediatamente Paco venga para acá rápido qué bruto qué animal negro qué animal negro a ver ay 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 señor qué bruto 10 kilos lo metemos al vivero para mostrárselo a Paco sí ok mételo a la red mientras lleno el vivero de agua para que no se maltrate y quiero pesarlo también acuérdate brazalete que se vea el paneo vean amigos el habanero con el habanero en plena seca y vean qué hermoso animal vamos a liberarlo de una vez sí ya Paco va a ver el video es mejor liberarlo no creo que se no quiero que se lastime más así es que qué enorme animal eso vete vete papi vete vete negro lave la mano híjole en serio qué hermoso día se compuso no sé si te pasa a ti Eugenio lo mismo que me pasa a mí con Paco cuando sales a pescar con Andrés tu hijo que está muy indeciso vamos acá vamos allá ahora vamos allá cuando tú y yo aprendimos que el punto donde te ha dado robalos tarde o temprano tiene que volver a comer sí o no así es solamente que nosotros tenemos la paciencia y ellos pues no exacto yo le aposté aquí siento que aquí va a comer porque aquí quedamos con David y Octavio en segundo lugar hace dos, tres años y ya sabemos que esta pasada es buena tú la semana pasada y tu hijo agarraron como ocho robalos muy grandes entonces ya vi que Paco ya jaló para arriba ya jaló para abajo con Raúl es lo que trae hoy la chamacada no le apuestan a un solo lugar yo quiero pescarle todo el día aquí porque sé que tarde o temprano va a comer primero por lo que me dices tú de que agarraron muy buenos animales y porque esta es una poza que tiene 40 pies de profundidad ahí sí está tan fuerte el calor que por eso los robalos están en zonas muy profundas ¿verdad? así es tenés que subir a comer tarde o temprano tarde o temprano tenés que subir a comer y tener la paciencia o sea sabemos tú has sido buzo fuiste buzo mucho tiempo sabes que los robalos se van al fondo y se quedan mucho tiempo ahí ¿verdad? así es entonces estático en un lugar la gente los puede pescar con camarón en el fondo pero para qué llegarles un señuelo con el camarón hasta el fondo o perdón llegarles buscar la profundidad si tarde o temprano tiene que subir a comer a una zona de 8, 10, 12 pies y ahí es donde los podemos encontrar este playón me gusta bastante y tenemos a 40 pies de profundidad aquí a un costado ¿no? entonces igual en cualquier momento el robalo sube y come uno de los grandes recuerdos que tengo de Emiliano Zapata es precisamente su malecón ahí me tocó estar gran parte de la niñez de mis hijos estuvimos en un lugar donde fuimos aceptados inmediatamente porque ya traíamos ese gran legado que dejó mi padre mientras estuvo trabajando ahí muchos años yo nací en Emiliano Zapata entonces ahí bajábamos con mi esposa mientras los chamacos se quedaban jugando en el parque o se iban a pescar al malecón por las tardes sobre todo Paco con sus amigos nosotros pudimos tener una muy muy buena temporada viviendo en Emiliano Zapata y creo que fueron como 10, 12, 14 años que vivimos ahí hoy el malecón lo que es el gran balcón de los Sumacinta ofrece no solo los mejores atardeceres sino una convivencia familiar sana en el que es digno ir a visitar mientras yo decidí encontrarme con Raúl Cáceres uno de los mejores guías de pesca de Emiliano Zapata para ir a hacer una actividad un poco más acorde a mi edad fuimos a recorrer el museo llamado Ventura Marín Azcuaga en memoria a ese gran arquitecto zapatense Soy José Maraguito Cruz Jiménez el encargado del museo arquitecto Ventura Marín Azcuaga Este museo fue fundado en diciembre de 1982 fue inaugurado y actualmente cuenta con cuatro salas planta baja que es sala prehispánica que contiene piezas de zonas arqueológicas caras, cerámicas piedras de roca lisa que son hachas, estelas cara de Pacal estela de Kinesh Kambalán que es un gobernante que fue hijo de Pacal así también contiene fotografías de cabezas olmecas en la sala de personajes ilustres tenemos fotografías que se exhiben de Porfirio Díaz de Francisco Villa Francisco I. Madero de José María Pino Suárez del general Emiliano Zapata Salazar de las Adelitas y tenemos fotografías del poeta de América Carlos Pellicer Cámaras arriba tenemos en la planta alta dos salas una que es de exposición permanente donde se exhiben piezas que fueron donadas en vida por el arquitecto Ventura Marín Azcuaga que son fotografías pinturas y una escultura de la primavera de la diosa Luzumacinta de la mujer Ceiba de la tabasqueña y de Juan Pablo II también tenemos 60 cuadros de todas las embajadoras del municipio que nos han representado en la feria estatal El mirador de Emiliano Zapata es nuevo está increíble es el lugar perfecto para que la gente llegue en la tarde después de trabajar se reúna con los amigos ahí echar la platicada está padrísimo para tomar unas fotos porque el atardecer ahí se ve en su máximo esplendor y está justamente enfrente del río del río Sumacinta y enfrente exactamente enfrente está el gran playón que se forma a unos pasos de la cabecera municipal de Emiliano Zapata ese lugar donde en Semana Santa y en verano cuando el río todavía está abajo mucha gente llega a convivir ahí entonces tienes un mirador increíble para que llegue la gente a hacer un picnic chicas y chicos a tomarse fotos a reunirse con sus amigos y además otra de las actividades que se puede hacer es como nosotros lo hacíamos en su tiempo cruzar al playón un fin de semana y convivir con los amigos la gente que tiene lanchas baja sus lanchas la gente que tiene motos jet ski motos de agua baja sus equipos y van a pasear anda gente esquiando tiene tanta riqueza en ese aspecto Zapata que es perfecto para visitar y hacer ese tipo de turismo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos que regresar pronto. Vamos a regresar. Es un montón. Gracias. 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 Gracias.